No me gana el perro. Tranquilo, Teddy. Que yo no sé, esto es hondo. Lento, ¿eh? ¿Y yo? ¡Buah! ¡Quieto, Teddy! ¡Quieto ahí, hombre! ¡Uf! ¿Qué pasote, colega? ¡Quieto! Vamos a amarrarlo. ¡Quieto! ¡Joder, qué guapo! ¡Qué zona más guapa, por Dios! No me acerco porque vaya a hacer que se resgale este y me lleve con ese palante. ¡Quieto! La columna que hay ahí, esto sería parte de, pues no sé, alguna construcción que habría aquí o parte de lo que es el puente este. Aunque esto no es que sea un puente. ¡Qué mal a la huelta del terro! ¡Pero, ten! ¡Qué mal a la huelta del terro! Está el caminito ese por ahí Que se va de puta madre Y luego por aquí que desbala un poco Por eso voy a soltar el móvil Voy a bajar un poquito ahí abajo No es por nada, sino por los resbalones A ver, vale, está bien Esta piedra es buena Quieto, Teddy, espérate, que te voy a soltar Espérate y no te vayas a caer Vamos, que aquí no te puedes caer de mucho Pero Qué poza, colega Vaya poza Transparente Transparente, transparente Espérate, Teddy, tira para allá Venga Ven aquí No, no, por ahí no Por ahí no Qué bueno Mira Las formaciones Miles de años, ¿sabes? Dice la ciencia oficial que Qué tardan No sé qué decirte, ¿eh? Ahí se están formando Y ahí Calcificación en cuestión de Unos cuantos de cientos de años Puede ser Este te va a reventar Tú no te has acostumbrado a andar por esto, Teddy Dios Dios Qué cosa más bonita Allí hay peces Por allí parece que hay como otra bajada Vente, ven Que pueda haber por ahí alguna Bueno, aquí no Vente No sé No creo que haya víbora con la humedad que hay aquí No sé Gracias. Flipante, eh. Buah, ¿esto qué es? La valla para allá arriba, pero está electrificada. Yo no sé cómo no me ha pegado a mí ese espacio. ¡Qué bueno! Vamos para adelante, Tene, un poco. No. 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 de puta madre que guapa, ya sabe que va a poner para allá como voy a pasar yo las espinillas sabes qué guapo y aquí viene el teddy a regarlo todo ¿sabes?